¡Vamos! ¡Vamos a comenzar con esta locura pequeña! ¡Y nadie puede faltar! ¡Vamos! 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 ¡Abrí! 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 ¡Amitad! ¡Apanidismo! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día, felicidades! ¡Las quiero, las quiero! ¡Nosotras también! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! De verdad que es un agazajo tenerlos aquí un día más del amor y la amistad. ¡Sí! ¡Un año más! ¡Sí! Oye, ya vamos a cumplir ocho años. Ocho años al aire, en marzo. Mañana, bueno, ayer se cumplió, vamos en un mes que vamos a cumplir ocho años. El 13 de marzo cumplimos ocho años de esta loca divertida cafetería, que se llama... ¡Al cabotero! ¿Cómo la venden desde ahí? ¡Madrísimo, majito! Ya mucho tiempo, gracias por su preferencia, gracias por vernos todas las tardes. ¿Ves, tal, es que nos trajiste? ¿Qué? ¡Nuestro regalo! Pues el regalo de Día del Amor y la Amistad. ¿Sí les traje? ¿Qué? ¡Sí les traje! ¡Chocolate! ¡Sí, este sí les traje! ¿Qué nos trajiste? ¡Sí, este les traje! ¡Majito! Esa gente que dice que el 14 de febrero es pura mercadotecnia, es porque están solos en la vida. ¡Claro, claro! Y en realidad... ¡Cinco pesos! ¡Qué fuerte el regalo! Porque ella le dio cinco pesos a mí, dos pesos. A mí me dio cinco. A mí me dio diez. A mí me va a alcanzar nada con esto. Bueno, son cinco y cinco, ahí le das. ¿Y por qué a mí dos pesos? ¿Eh? Bueno, dámelo a mí. ¿Por qué a mí dos pesos? Porque son dos pesos en oro. ¡Ah! Eres el clásico abuelito que tiene preferidos y les da... O sea, yo. ...más a los pies. ¿Qué me regalaron? Me regalaron cosas preciosas. Principalmente me dieron mucho amor mis hijos y mi mujer, mi esposa, que amo tanto. Brenda preciosa, te amo. Y me dieron un portarretrato, me regalaron una camisa, me regalaron unas lociones, fíjate. ¡Qué padre! Lo fue bastante, pero bastante bien. ¡Qué bueno, Mayito! ¿A ti, Arely? A mí me dieron una cartita, bueno, dos cartitas, chocolates, un ramo de flores y ya. ¿Y a ti, Gabriela? A mí me dieron un perrito, mucho amor, mucho amor y mucho amor. No, el perrito fue hace tres días. Fue... No, no, es que... Fue ayer. Fue ayer, fue ayer. Específicame eso de que... Y cinco pesos. A mí me dieron... ¿Qué? Un perrito. No, simplemente mucho afecto me dieron. ¿Qué te dieron, güera? A mí me dieron mucho amor. Uy, ya me dio amor, no recibió nada, chihuahua. Mucho amor. ¿Y tú, todavía no se acabó el día? Todavía no se acabó el día. Pues eso sí, ¿y tú, todavía no se acabó el día? ¿Y tú, ¿sabes qué? A mí... ¿A mí me dieron un hijo? ¿Eh? ¡Ay! ¿Te echó por amor? Voy a decir un poema. Vas a decir un poema. Sale. Agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. No, Julie, ¿qué te regalaron? Y tienes que decir una cosa de amor. Pero que no sea perro. Porque es que Julie ama a los perritos. A mí me regalaron un ramo de rosas y un peluche. Y, pues, ¿qué puedo decir bonito? Nada, pues que se la pasen con la gente que más quiere. Sí. Y con la gente que siempre los ha cuidado y querido. Ahí les va este, mira. Ahí les va este precioso. ¿Qué? ¿Poema? Y dices que no te quiero. Si todo lo que está en mí respira por tu existencia. Que tu presencia la espero para llorar o reír. Y dices que no te quiero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿De dónde lo sacaste? No. ¿Qué dijiste? ¿Para qué te haces? Lo sacó de tu... ¡Fuelta! Aquí dice, este 23 de febrero, señores. ¡El amor estará! ¡Ese día, qué bonito! Mi amiga también me regaló un chocolate. Que para ti no te regalaron, pues, apenas sacaste de salir de tu casa, mi amor. Sí, pues, te levantas a las tres y media. No, que te vayas, medio comes y te vienes para acá, pues, sí. Me regalaron una panzana de chocolate. Mayito, a mí no me han regalado nada. Bueno, me han regalado dulcisitos y así. Y fíjate, ahorita una señora preciosa me acaba de regalar una flor. Aquí está mi flor, mira. ¡Qué bonita! Aquí está mi flor, preciosa, mi vida, muchas gracias. Mira nada más, qué chulada. ¡Qué bonita! Gracias, mi vida, linda. El color verde está muy bonita. Él es un amor, mira, me regaló una flor, mira. No la conoces, señora. Oye, ¿qué significa la flor verde? ¿Que te vas a podrir o qué? ¿Qué andas? No, que andas bien verde. No, que estás bien maduro. Que hay esperanza. Es dinero. Es dinero también. Oye, espérame. Me la vas a salar. Ya se marchitó. Ahorita la Rosa hizo así. Es que tengo mala vibra. Vaya vibrón el tuyo, en serio. Ojo, ojo, porque si le regalan flores blancas es que quieren su amistad. ¿Y si regalan amarillas? Amarillas es que quieren un beso en la frente. No es cierto. Quieren un beso en la frente. Dicen que las flores amarillas se llaman, dicen que es desprecio. ¿En serio? Y la ropa es el amor. Es el amor. A mí me dieron un ramo de ropa. Dicen que las flores amarillas, bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que si tú regalas flores amarillas, quiere decir que hay un desprecio por la parte. Ay, a mí me regaló una docena de rosas amarillas. Y si te regalan rosas de color rojo, es que quieren todo, pero todo, todo, todo. Son doce rosas, cabrón. Fabri, me regaló una paleta. ¿Quién? Fabri. Ay, mira, qué buena onda. Oye, qué bueno que yo no cerré el amigo, sino ella estuviera tocando todo lo que dice. Es que sí, por supuesto que sí, es lo que me encanta. Jazmín, te amo, 1402 del 14. Hazme el regalado, por favor, mira la mano. Y es el hijo de Choche, es Chochito, mira. Mira, Chochito. Es Chochito, que te ama. Es como las de mitad y mitad, según buscan el amor, pero quieren tele. Disculpame, te equivocaste en persona, Chochito. Oye, Mayito, quiere encontrar tu mitad. Y para todas las chavas, para todas las niñas, para todas las fans de Acábatelo, el día de hoy hay un regalo muy especial. ¿En serio? Claro. Claro que sí, ya lo dije en este momento, lo dije en la presentación, mi vida. Que está Trending Topic. Hace mucho que no los vemos, ¿dónde estaban? Andaban en Oceanía. En Oceanica. En Oceanica. Luego se fueron a Groelandia. Ajá. Luego se fueron hacia abajo y hacia arriba. No, hacia del sur, hacia del... Andaban detenidos. Por eso, hacia abajo y luego los metieron al bote cerca de ocho meses. Andaban detenidos. ¿Sí? ¿Tú los sacaste? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú los sacaste? Por este, faltas a la moral. ¿En serio? Sí, se agarraron todos contra todos en la calle. Hicieron el baño en la calle. Hicieron una... Pero la caligrafía no era de ellos, fíjate. Pues para todos los que están festejando el amor, el amistad, para todos los grinch que ponen cosas bien feas en Twitter, les dedicamos un... ¡Arriba el bote! ¡Arriba el bote! ¡La mano viene arriba! ¡Arriba, arriba! ¡La mano viene arriba! ¡Fíjense nada más! ¡Arriba! Déjame decirle esto y esto es una cosa seria que ojalá... ¿Qué pasó? ¿Veas un kilo de barbacoa? ¡Ah, Betapolín! Déjame dormir. Don Andrés. ¿Se habla? Es que quería hablar, quería decirte que estaba todavía vivo. Claro que sí, aquí están los hermanitos para que empiecen a gritar la gente. ¡Y ellos son... ¡Los Mesteritos! Tchau, Tchau! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, todo el mundo viene copetón hoy, ¡qué bárbaro! Están bien guapos, Mayito. ¿Verdad que sí? Es el peinado de moda. Y él es alpachinito. ¿No han visto el padrino? Tiene que ver el padrino. Hace cuenta que es Snoopy alpachino. Y nada más que bárbaro. Él es alpachinito. Y también baila, pero sensacional. Y él es... ¡Snoopy! ¡Snoopy! ¡Órale! ¡Órale! Está guapo, perdóname, ¿cómo no? Él es finito, blanquito, bonito y baila maravilloso. ¡El pollo! No hombre, que me va a ser el pollo. Dios mío, senta bolín. Semejante guajolotón ahí en Chihuahua. ¡Y él es! ¡Sonten! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está él y lo quiero mucho! Por supuesto que sí, pesa lo que vale y vale lo que pesa y es un maravilloso ¡Y él es! ¡Aquí está él y lo quiero! 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 ¡Aquí está él y lo quiero!